Creemos que es importante que esta tendencia se siga manteniendo en los meses que nos quedan para cerrar este año. Quedan todavía estos meses por delante, quedan dos puentes importantes, como es el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, por supuesto, las fechas navideñas. Por lo tanto, son fechas muy complicadas desde el punto de vista de la seguridad vial y muy complicadas desde el punto de vista de la accidentabilidad que podemos, por lo tanto, tener en algún mes que no sea con esta tendencia que tenemos ahora mismo. Al final de lo que se trata es analizar todas las perspectivas y mencionar la implicación que tiene la Fiscalía para que aquellos que sean delitos se puedan finalmente juzgar y condenar en las condiciones que todos deseamos para evitar que las reincidencias u otros factores tengan o sumen a la perversidad de estas carreteras en la provincia.